Estamos haciéndonos presentes en este tema de este puente que realmente nos preocupa porque esta es una zona lechera y de alguna manera este tipo de una obra mal hecha, consideramos mal hecha, que de alguna manera esté perjudicando a todos nuestros hermanos y hermanas que viven en esta comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.